Tras mi arma letal, mi arma letal 2, mi arma letal 3 y mi arma letal 4, ¿se pensaban que no íbamos a tener la poca vergüenza de colarles otra secuela? ¡Ya está aquí mi arma letal 5! Y no, no vamos a hacer esa rima en la que todos están pensando. Agente herido, repito, envíenle deuda, agente herido. Creo que hemos llegado demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. Como que no, sargento Maricomaría, aún se puede hacer algo. Argo se muere en el arma cuando un amigo se va. ¿Qué faltaba? Cuando un amigo se va, argo se muere en el arma. Argo se muere en el arma. Espera, espera, carmona, carmona, espera, está vivo. Ole, ole y ole, viva la Virgen de la Macarena y el Cristo Gran Poder. ¡No estaba muerto, estaba de parranda! ¡Ey! ¡Estaba muerto, estaba de parranda! ¡Ey! Carmona, lo voy a hacer, voy a entrar. ¿Estás seguro, sargento Pérez Pecri? Sí, creo que está con la guardia baja. Es ahora o nunca. Voy a entrar ya. Carmona, cúbreme. ¿Cómo que le cubra? Sí, distraiga a las amigas si hace falta. Ya voy. Hola. ¿Qué tal? ¿Tenéis fuego? No, ¿no? Misión fallida, fracaso total. Carmona, vamos a tomarnos unos pelotazos. ¿Carmona? Osumi arma del jardín La Roza. Y de este va, tú la más hermosa. Ole. Sargento Guiriguiri, ya puede volver a comisaría en taxi. Nosotros nos vamos a quedar con el coche patrullado. Y esta vez nuestros héroes en su misión más importante. Custodiar la residencia oficial del Lendakari. O sea, su casa de Durango. Perdona, ¿se puede saber qué coño estás haciendo? Que yo pa' aquí estamos protegiendo al Lendakari. Que aproveitar al Lendakari le gusta el concierto. Pa' aquí estoy dando concierto. El de la unjo, ¿eh? Cucha, atiende con qué sentimiento. Soy demasiado vasco para esta mierda.